En la noche canta la brisa sobre el torre Es como flor de los Andes, es como el café de aquí Vengan todos cantando, vengan todos riendo Sobre colinas verdes la paz del alma vuelve a mí Brisa del torre, bebés, colinas, dulce de mí En la noche canta la brisa sobre el torre Es como flor de los Andes, es como el café de aquí Vengan todos cantando, vengan todos riendo Sobre colinas verdes la paz del alma vuelve a mí Brisa del torre, bebés, colinas, dulce de mí Soy de los Andes, soy todo corazón Soy como el ruiseñor que canta y es feliz Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor Y flores como estas grandes solo hay aquí Y flores como estas grandes solo hay aquí En la noche canta la brisa sobre el torre Es como flor de los Andes, es como el café de aquí Vengan todos cantando, vengan todos riendo Sobre colinas verdes la paz del alma vuelve a mí Brisa del torre, bebés, colinas, dulce de mí Soy de los Andes, soy todo corazón Soy como el ruiseñor que canta y es feliz Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor Y flores como estas grandes solo hay aquí Y flores como estas grandes solo hay aquí Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor